Nosotros facilitamos a los mediadores, a las iglesias, a pacificadores, para que pudieran intervenir y pudieran detener esa violencia. Eso sí, al margen de la ley dejó claro el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, quien se había mantenido en silencio respecto a las investigaciones sobre la famosa trigo entre pandillas. Es un apelo a la sociedad. Lo que sí teníamos nosotros como norma era facilitar el proceso de pacificación en el marco de la ley. Si alguien bateó la raya, no lo sé. Yo nunca fui informado. Si hubiera sido informado que hubiera habido alguna irregularidad, la hubiera corregido. Payés trata de defenderse ante cualquier acusación teniendo en cuenta que el llamado proceso de pacificación se implementó cuando él estaba al frente del Ministerio de Justicia. Dice que lo único que buscaban era una estrategia para frenar los homicidios y se logró asegura. Sin embargo, la Fiscalía en sus investigaciones ha dicho que es mentira. Probamos la teoría que efectivamente los homicidios no habían bajado, sino que la tendencia era a ocultar, digamos, esa evidencia principal que era el cadáver. Como vieron beneficios ilegales a los rejos, como facilitar la prostitución en los centros penales, la introducción de objetos prohibidos de diversas índoles, computadoras, teléfonos, etc. Sin embargo, con estadísticas en mano, Munguía Payés trató de corregirle la plana al Ministerio Público. En el año 2011 hubo un total de 1.116 personas desaparecidas y en el año 2012, 604 personas desaparecidas. Estos son datos oficiales. Respecto a los capturados por el caso Tregua, donde figura el principal mediador Raúl Mijango, el ministro de la Defensa opinó que si hay delito, debe aplicarse justicia. Y al preguntarle si teme que las investigaciones lleguen hasta él y otros funcionarios, su respuesta fue... Tratar de salvar vidas aquí en El Salvador, dándole apoyo a la gente que está trabajando por disminuir la violencia, el mismo fiscal ha dicho que eso no es ningún delito. Juzgue usted. Con imágenes de Alfredo López, informó Julio Guevara.